Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Bueno, veremos pues hasta el año 2026 si realmente Rafael López Aliaga cumple con ese propósito. Se inaugura su gestión con algunos indicadores positivos. Por ejemplo, la jornada de recojo de basura Kike Bravo Prado el día de ayer que hubo en el centro de Lima. Justamente determinada por el alcalde que recién resultó juramentado o tomó juramento a partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, es un paso por lo menos de disciplina y de organización bien dado. Pero falta por supuesto mucho por hacer y ojalá que este tema presupuestal se pueda arreglar. Pero por otro lado, para no apelar solamente al pretexto del tema presupuestal, López Aliaga también tiene el desafío de ser creativo, de tener imaginación. Las mejores causas siempre se logran mediante el ingenio de las personas. Y ya que menciona a Luis Castañeda Lozio, que siempre ha sido criticado por la caviarada, es que es una cosa impresionante, que se cree que el alcalde en este integralismo que le exigen siempre a la izquierda pero que no lo practican. Ya vemos el fracaso de la señora Susana Villarán absoluto y no solamente fracaso como gestión, sino como administración de la ciudad, sino fracaso en cuanto a la moral. Él no terminó siendo una corrupta pero de pieza a cabeza. La izquierda siempre trata de parapetarse en la idea de que ellos son los que pueden hacer el rol de integrar a toda una comunidad metropolitana de la mejor manera. Lo mejor que hay que hacer es lo que hacía justamente Castañeda Lozio, fijarse en los cerros, ponerle las escaleras. Por eso lo querían, por eso votaban por él y por eso renegaba toda la caviarada y renegaba toda la izquierda. Porque Castañeda, como pretende hacerlo López Aleaga, satisfacía necesidades inmediatas de la población. Ah, que solamente construye escaleras. Ah, que no se fija en el orden de los parques. Que no se fija en la necesidad de que todos se puedan interconectar. A ver, cuando sabemos muy bien, además por estudios, como esta gran Lima que ha crecido, que ha eclosionado, tiene hasta en actividades empresariales sus propias regiones, la metal mecánica en el norte, tiene las confecciones en el sur, en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Sabemos cómo se ha dividido Lima y lo difícil que es administrarla desde una perspectiva, además atomizada, de alcaldes distritales que a veces tienen otros propósitos o no cumplen con los objetivos que ellos han trazado. Entonces, ser el alcalde de Lima y después pedirle cuentas por lo que hacen o no hacen o deshacen alcaldes distritales es bastante difícil, pues tendríamos que cambiar toda esa estructura. Y por el momento no se puede. Por lo tanto, pidamos lo que sea posible o pidamos lo imposible dentro de la demanda de ingenio, de creatividad que le podemos solicitar también al alcalde, flamante alcalde de Lima, Rafael López Aleaga. Ojalá, este recuerdo que él pretende generar en toda la población, el alcalde de Los Cerros, se materialice cuando culmine su gestión en el año 2026. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.